Estas comiendo gordita, te estás comiendo gordita Vivas dulce que me lao, mi gente ya te la sabes Por esa naturaleza yo lo vivo en la calma Romba de Macallá, que sabrosa está La romba, ay oye mi mamá Que va a Guarachá, la romba Matanzanga, mutiranga, matanga, la basa un pollo Matanzanga, mutiranga, mutiranga, la basa un pollo Dime como ni yo, ni a quien que no le gustó Que vive San Carremán, que rumba de Macallá Que sabrosa está La romba, ay oye mi mamá Que va a Guarachá, la romba ¡Alza! La romba, ay oye mi mamá Que sabrosa está La romba, escucha la sola romba Para gozar, para baile, para vacilar La romba, ay oye mi mamá Que son tan bulla que tan santa Hacen todo por saber que yo tengo en la garganta Más bien como yo le digo Yo le digo mamarita Te estás poniendo bonita Te estás poniendo gordita Y más dulce que el merau Y que el final de la sabes Por esa naturaleza Yo no pico en la calma Romba de Macallá ¡Qué buena! Yo no pico en la calma